Cada fin de semana, el Parque Central de la Parroquia Misagüeyi se convierte en el escenario de comercialización de productos de la zona. Mujeres que habitan en las comunidades aledañas se organizan para ofertar la cosecha de sus chacras y generar ingresos. Bueno, por ahorita este feriado estamos bajos, no hay mucha turista por esta pandemia que casi no han llegado. No hay mucha turista por ahorita. La venta está muy baja. Ellas buscan apoyo constante por parte de la ciudadanía. Ofrecen una gran variedad de productos que se cultivan en la región amazónica, con precios accesibles y el valor agregado de apoyar a la dinamización de la economía local. Aquí los productos de la zona como yuca, plátano, lo que ven caña, sangre de drago, leche de sandía, caña, miel de abeja, limones, todos los productos y las frutas de la zona. Nosotros hacemos feria fin de semana, sábado y domingo. Por motivo de feriados estamos aquí cuatro días de feriados. Le invitamos a todos los turistas que nos están viendo, a toda la gente que nos visiten a Puerto Misahualí, que nos vengan a visitar y ofrecemos de diferentes productos. Adicionalmente fomentan el turismo debido a que visitantes que llegan al sector conocen la variedad de productos que se ofrecen en Napo, así como también parte de la cultura e identidad de las nacionalidades que habitan en nuestra provincia. María José Vaca, Noticias al Día. Gracias. 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 Gracias.